Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy veremos muchas novedades de decoración en la tienda Espacio Casa. Esta botella de cristal con tapón de corcho y una cuerda también tiene decoración en su interior, cuesta 6,95 y mide aproximadamente unos 30 centímetros. Y ahora continuamos con estos cestos. El más pequeño cuesta 6,95 y mide 24 por 20 centímetros. El mediano cuesta 12,95 y mide 28 por 24 centímetros. Y el más grande cuesta 14,95 y mide 32 por 28 centímetros. También tenemos por aquí esta planta artificial muy bonita, mide aproximadamente unos 60 centímetros, viene en una maceta de plástico en color negro y cuesta 24,95. Y ahora continuamos con este soporte de madera, cuesta 29,95, es un soporte de madera giratorio con 19 piezas. Está bastante bien de precio y la calidad parece buena. Y ahora seguimos con esta mesa auxiliar, cuesta 59,95 y mide 45 por 54 centímetros. Las patas son de metal en color negro y la parte de arriba la podemos utilizar también como una bandeja. Y por aquí tenemos a 19,95, 4 botellas de cristal con tapas de plástico y pajitas. Las botellas no son aptas para lavar vajillas y se ven muy bonitas dentro de esta bandeja decorativa. Este porta velas en color gris con detalles en dorado cuesta 6,95 y mide 12 por 11 por 18,5 centímetros. Y para completar nuestro porta velas tenemos por aquí 3 velas que cuestan 1,95. También las podemos utilizar para decorar nuestro hogar. Ahora continuamos con este cesto, cuesta 2,95, lo podemos utilizar para organizar nuestros productos de cosmética o cualquier otra cosa. Este cesto mide 19 por 13 por 12 centímetros. Seguimos con esta estantería de metal con ruedas. Tiene 4 cajones, cuesta 11,60 y mide 40 por 25 por 83 centímetros. Yo creo que está bastante bien de precio y es fácil de transportarla ya que tiene ruedas. 8,95 cuesta este soporte de metal en color negro con dos platos de bambú. También tiene en la parte de arriba asa de cuero en color marrón o negro. Y ahora continuamos con este bote de metal con tapa. Cuesta 3,99 y mide 13 por 18 centímetros. Lo podemos utilizar para guardar galletas por ejemplo. Seguimos con más plantas artificiales. Por aquí tenemos esta palmera, mide 250 centímetros y cuesta 199 euros. Y al lado de esta palmera nos hace falta una mesa con sillas. Por aquí tenemos una opción. 449,95 cuesta esta mesa de madera con 6 sillas. Las sillas tienen diferentes posiciones y la mesa se puede hacer más grande o más pequeña según las necesidades de cada uno. Seguimos con más artículos de decoración para nuestro hogar. A 39,99 tenemos este portabelas alto plateado. Se ve bastante bonito pero no es nada económico. Al igual que este candelabro plateado se ve muy bonito, pesa bastante. La capacidad es para 5 velas pero cuesta 49,99. Yo creo que es demasiado para un candelabro. ¿Qué opináis vosotros? Ahora continuamos con artículos más económicos. Por aquí tenemos este cojín. Mide 40 centímetros, cuesta 8,95 y lo tenemos disponible en diferentes colores. Es muy agradable al tacto. Otro artículo bastante económico es esta alfombra de baño. Cuesta 2,95 y mide 60 centímetros. La podemos encontrar en todos estos colores que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y también tenemos este otro modelo de alfombra de baño antidislizante. Cuesta 6,95 y mide 60 por 40 centímetros. También está disponible en diferentes colores. 9,95 cuesta este plato de cristal con borde emplateado. Y en centro parece que tiene burbujas el cristal. Y mide 21,5 por 2 centímetros. Y ahora continuamos con cesta metálica de rejilla en color marrón. Tiene asa de madera y cuesta 11,99. También tenemos para completar este accesorio para los cubiertos. Con dos compartimentos y también tiene asa de madera. Cuesta 5,99. Al igual que este porta servilletas cuesta 4,45 y también es metálico de rejilla. Los tres artículos son muy bonitos. Sobre todo si los colocamos uno al lado de otro. Seguimos con más candelabros. Por aquí tenemos este que cuesta 32,99 también bastante caro. Mide aproximadamente unos 40 centímetros. Y tenemos esta otra opción. Es algo más pequeño. Cuesta 22,99. Tampoco es económico. Y este mide aproximadamente unos 20,25 centímetros como mucho. La base es antideslizante. Más modelos de mesas auxiliares. Esta por ejemplo es de metal en color dorado. Pero también la tenemos disponible en diferentes colores. La parte de arriba es de cristal en color negro. La más pequeña mide 34,5 x 42 x 37 centímetros. Y cuesta 24,95. Y la más grande mide 40 x 48 x 40 centímetros. Y cuesta 29,95. Estas mesas auxiliares son muy bonitas. Y las podemos completar con este elemento de decoración. Con la base de metal en color negro y la parte de arriba en dorado. Cuesta 44,99. No es nada económico. 11,99 es el precio de esta estantería metálica en color negro. La podemos encontrar en diferentes colores. Y sus medidas son de 31,5 x 28 x 16,5 centímetros. También tenemos por aquí este frutero metálico en color plateado. Cuesta 4,95 y no es apto para lavavajillas tenerlo en cuenta. Y a continuación tenemos a 2,79 este portacervilletas metálico en color negro. No es apto para lavavajillas. Lo tenemos disponible en diferentes colores para todos los gustos. 7,95 cuesta este dosificador de jabón. También lo podemos utilizar para el gel desinfectante. O para alguna crema hidratante que esté bastante líquida. Es una forma más cómoda de utilizar crema. 22,95 cuesta este espejo táctil con iluminación. Pero también lo podemos utilizar como un joyero. Ya que en su interior tiene accesorios para poder colgar cadenas, pulseras, anillos. Yo creo que está bastante bien de precio y es muy práctico este espejo. ¿Qué opináis vosotros? Funciona con pilas. Dos o tres pilas creo que hacen falta. Para que se encienda la luz tendríamos que apretar este botón. 4,49 cuesta este neceser. Solamente tiene una cremallera y un compartimento principal. En su interior no tiene nada de compartimentos ni bolsillos adicionales tampoco. Y ahora continuamos con esta jabonera. Cuesta 3,95 y también tenemos este dispensador de jabón. Cuesta 5,95 y la parte de arriba es de acero inoxidable. También tenemos a juego este vaso para cepillo de dientes y pasta de dientes. Cuesta 4,45. Está bastante bien de precio. 19,95 cuesta este juego de 3 toallas. La toalla pequeña mide 30 por 50 centímetros. La mediana mide 50 por 90 centímetros. Y la más grande 90 por 150 centímetros. Una mini cazuela con tapa cuesta 3,99 y mide 12,5 centímetros. No es apta para lavavajillas. La tenemos disponible en diferentes colores. 2,29 cuesta este bol ideal para los desayunos. También está disponible en muchos colores. La taza cuesta 1,99 y también la podemos encontrar en muchos colores. Tanto las tazas como los bols no son aptos para lavavajillas. Ahora seguimos con más decoración. Por aquí tenemos este florero. Cuesta 14,95 y mide 16 por 19 centímetros. Está bastante bien. La parte de abajo es antideslizante. Y este otro florero es un poco más grande. Cuesta 27,95 y mide 21 por 29 centímetros. Y a juego tenemos esta lámpara. Su precio es de 44,95 y mide 13 por 31,5 centímetros. También tenemos a juego este plato. Cuesta 23,95 y mide 30 por 6 por 30 centímetros. También tenemos este otro modelo de lámpara. Cuesta 64,95 y mide 28 por 33,5 centímetros. Esta lámpara tampoco es económica. Y continuamos con estos manteles individuales. Este por ejemplo cuesta 1,99 y mide 38 centímetros. Tiene estos detalles de pomponcitos que se rompen muy rápido. También tenemos este otro modelo de mantel individual. Cuesta 2,99 y mide 38 centímetros. Y este último modelo cuesta 2,99 pero también es algo más grande. Y a 4,95 tenemos este cesto de plástico. Su capacidad es de 33 litros. Lo tenemos disponible en diferentes colores como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y por aquí tenemos esta botella de cristal para alguna bebida especial. La botella mide 20,7 por 9 centímetros. Viene con 6 vasitos. Cada vasito mide 7,9 por 5,5 centímetros. Y el precio es de 19,95. 9,95 cuesta este set de 3 utensilios para barbacoas. Son de metal en color negro. Y los mangos son de madera en color rojo. Pero también los tenemos disponibles en diferentes colores. 3,45 cuesta este bote de cristal en color verde. Lo tenemos disponible en diferentes tamaños, formas, colores para todos los gustos y necesidades. Estos botes los podemos utilizar como elementos de decoración o también en nuestras cocinas. Y a 7,99 tenemos esta cafetera tetera. El soporte es de metal en color negro. El vaso es de cristal. No lo sé, no lo he utilizado nunca. No sé si es cómoda práctica a la hora de usarla. 4,95 cuesta este accesorio de plástico para ayudarnos a organizar nuestros platos dentro de los cajones o dentro de nuestros armarios en las cocinas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os ha gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Os espero a todos. Gracias. Chao, chao. Chao.